Los videos virales los tenemos aquí después de una larga investigación, los mejores, aquí los tenemos para que enseñárselos a todos. Sí, vamos a divertirles un rato, vamos a arrascar primero con el Epic Fail, si les parece bien. Este es el clásico de yo me las sé de todas, todas. Qué tan complicado es brincar un trampolín. ¡No, ay Dios! A él se le complicó mucho. ¿Y el cuello, compadre? No sé, se le doblaron las rodillas, no sé qué pasó, pero lo que parecía ser algo tan simple, terminó siendo algo muy complicado para este cuate. Cayó con estilo, cayó con estilo, no, no, no. Bueno, vámonos con algo cool, porque cuando se juega fútbol, mira a este chamaquito, ve nomás. ¡Hola! Vio mucha tele y aprendió cómo hacerlas, ve nomás esas pichas. ¡Qué bárbaro, no, tremendo! Y es un chamaquito, está, velo. Pequeñito, pequeñito, excelente video. Es un Cristiano Ronaldo chiquitito. Muy bien, y ahora vamos con el video del día, para que ustedes vean lo que hace el papá con su hijo. Le da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. ¿Qué pasa? A caminar, muchachos. Es que el niño termina todo mareado. Mira, mira. ¡Uy! ¡Ay, Dios! ¿Todo qué? Ya no, todo mareado. Ah, sí, así que viene a Poncho después de unas chelas, ¿o no? No, no, no. Ya no sé qué es peor, si el pobre niño que no puede ni caminar, ¡Ay, Dios! o los papás que no terminan de reírse del pobre niño. Y ahí va otra vez. Ahí va. ¿A quién no le pasó eso? A mí me pasó. No, 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 todos lo hacíamos adrede, aparte. Adrede, buenos trancasos. Y luego se anda subiendo, ¡ay, no, que ya no se pegue! Sí, pero se lo tomó muy seriamente el niño, ¿eh? ¿Viste? Él no paró. Sí, no, bueno. Hasta que se le pasó. Excelentes los videos. Ustedes sigan conectados, esto es ESPN Digital.